Música EPM va camino al barrio Ay no, huele más rico, estoy haciendo un sudado, sudado de pollo Es lo que me gusta a cada quien, me gusta mucho a mi con papa, con madurito, con arroz Y yo aquí viendo esta llamita azul, que es muy importante que esté azul Hombre pienso todo lo que tuvo que haber hecho la humanidad para que esto ocurriera Cierto, cavernícolas, haciéndole con palitos así hasta sacar una chispa Luego ya entonces mantienen un tisne por ahí prendido Luego entonces ya llega la candela, luego aprenden que con los combustibles Y ahora uno, uno no lo valora Pero tener esta llamita azul en la casa y estar seguro Eso es una cosa que es, es un avance impresionante Ya, ya me hirvió, ya hirvió esto Ya hirvió, estoy haciendo un sudadito, hay que dejarlo reposar Porque tengo un invitado muy especial que me va a estar explicando mucho sobre el gas Eso ya me gusta enterarme de todo el tema del gas Y oiga vecina, vecino, si no nos sigue todavía, síganos en las redes, en el Instagram, en el TikTok En nuestra página www.epmestamosahí.com.co También en el LinkedIn, que es Empresas Públicas de Medellín, guión EPM Síganos por ahí, converse, salude, hashtag EPM Está camino al barrio, o sea, por favor, manifiéstate vecino, quiero saber de ti Y ya debe estar que llega Edwin, Edwin Carvajal, que hoy me mandaron un líder Y hoy estoy en un lugar muy especial, es un lugar que está ahora en un desarrollo impresionante Y tiene una vista, una vista maravillosa A ver todos mis vecinas y vecinos, oye EPM va camino al barrio, está en... ¡Nuevo Occidente! Eso, Nuevo Occidente Si escucharon pasitos, porque como esto es tan grande, mis vecinos están lejos ¡Gracias vecina! ¡Gracias! ¡Un gusto! Eso, ahí está la vecina Tengo una visita, para que no me molesten ahorita Y entonces ahí sí, los invito para que nos sigan y para que se enteren de todo Y si quieren saber más del gas, esta visita es para ti Llegó, este es Edwin con seguridad, porque él es muy puntual ¿Sí a la orden? David, buenas tardes, ¿cómo vas? Edwin, ¿cómo estás? Bien, ¿qué has hecho? Edwin, ¿cómo vas? Encantado, muy bien Seguí, por favor Servicio Te prometí un suave pollo Esto huele muy bueno por aquí Yo que sí, sentémonos aquí en visita de cocina un ratito Claro que sí Mientras termina de estar Pero vamos aprovechando Por aquí pasa el del aguacate muy puntual Entonces apenas estoy esperando que pase ¡Aguacate, aguacate! Y ahí sí, entonces empezamos Muy rico Edwin, ¿conocías esto por aquí? No lo conocía, me parece muy linda la instalación de tu casa, está divina Pero el barrio sí lo conocías Sí, claro que sí El barrio sí Bueno, vamos a empezar por ahí El, vos sos jefe de la unidad de, ¿cómo es? Pérdida Gestión, pérdida y servicios técnicos, gas Pérdida, o sea, gente perdida, vos sos el encargado Gente perdida y buscando que no se nos vaya a perder ni un metro cúbico de gas Entonces empecemos por ahí, contame un poquito del área tuya ¿Qué hacen ustedes? Bueno, nuestra dependencia se encarga básicamente en garantizar o por lo menos propender Porque las pérdidas sean mínimas en cuanto a nuestro sistema de distribución Las pérdidas se pueden generar, digamos, bajo cualquier circunstancia Términos de escapes de gas, fraudes, mala medición en los sistemas de medición Y evidentemente también, digamos, hay problemas administrativos que nos pueden generar pérdidas Entonces nuestra unidad tiene un alcance bastante grande para poder mitigar estas pérdidas Y adicionalmente, nos corresponde también estar gestionando todos los servicios técnicos Que solicita el cliente de cara a que tenga un servicio seguro y continuo Las revisiones periódicas, las reformas, asistencias técnicas propiamente Lo que necesita el cliente, ahí estaremos nosotros Edwin, para que la gente ahora no empiece a escribir, que David no sabe escribir Que cómo escribieron Edwin con U, que eso es con W ¿Cuál es el misterio con tu nombre? Bueno, lo que pasa es que en España no existe la W, entonces ahí viene el libro Así es ¿Sos de España? Sí, claro ¿O de Hispania? De Hispania también Ni siquiera de Gómez Plata, ¿cierto? De Gómez Plata, Antioquia soy yo Yo tengo muchos amigos de Gómez Plata, bonita esa tierra, ¿no? Muy lindo, muy lindo ese pueblo y toda esa tierra es muy bonita Y las aguas además, que esas aguas nos dan energía a todos los antioqueños Es una zona riquísima en todos los aspectos Entonces desde ahí empezamos, vecina, usted sabe, a mí me volví más cantaletoso Pero la vecina, oiga, si hay un fraude peligroso es el del gas O sea, si usted tiene un fraude con gas, mejor no lo haga, ¿cierto Edwin? Así es, el gas pues definitivamente es un combustible seguro Pero en condiciones bien manejado Es decir, cumplamos la normatividad Acatemos todas las recomendaciones propiamente que hace el distribuidor Pero de ninguna manera accedamos al gas de manera fraudulenta O haciendo intervenciones no autorizadas Porque ahí realmente es donde se pone en riesgo Tanto el usuario como la comunidad en general Bueno, hacernos un recorrido rápido de cómo el gas llega hasta la casa Pero quiero que sea rápido sobre todo para enfocarnos en la línea matriz Que es de lo que vamos a conversar hoy Bueno, vamos rápidamente El gas viene de un pozo Un pozo que puede ser asociado con petróleo Entonces ahí por ejemplo los llanos orientales Y el de la Guajira que es libre Es decir, no está asociado al petróleo Correcto Esa es ya digamos la producción del gas Ese gas se trata, se limpia Y se lleva a unos gasoductos de transporte Que se aproximan a los centros de consumo Ahí es el transportador El agente propiamente del transportador El transportador le entrega al distribuidor Que somos nosotros EPM Nosotros somos distribuidores comercializadores Y ya llegamos a los puntos de consumo directamente A las casas, a las copropiedades Llegamos con una red mediante la cual se conecta cada una de las instalaciones Y ahí entra ya la red propiamente del usuario Y esa es la red principal, la línea matriz Entonces cuando hablamos de línea matriz Específicamente hablamos de una línea Que se deriva del sistema de distribución Como decíamos que es la cometida Hay una válvula de corte general De esa válvula de corte general Van las redes que abastecen cada uno de los medidores De esa copropiedad Sea un edificio, o sea de casas Perfecto Veo que sabe mucho de su tema Pero quiero Y veo que conoce el sector Pero vamos a conocer un poquito más con esta crónica Te invito ahora sí a la sala para que veamos Tengo mucho contenido para compartirte hoy Vamos a ver Ahí te serví agüita Gracias Hace 20 años Este era un sector rural conocido como La vereda Pajarito del corregimiento San Cristóbal Estaba habitado por unas 2.000 personas En su mayoría campesinos Que trabajaban en las fincas que había aquí De las cuales hoy solo se conserva el nombre En alguno de los edificios Esta urbanización Denominada Ciudadela Nuevo Occidente Tiene unas 23.000 viviendas En torres de 5 y 9 pisos Apartamentos de 45 y 50 metros cuadrados Habitados por unas 110.000 personas Es decir, la misma población De un municipio como Entre Ríos Son soluciones habitacionales Para la reubicación de familias Que habitaban zonas de alto riesgo Beneficiarios del programa de vivienda sin cuota inicial O víctimas del conflicto Que fueron desplazados de sus tierras Una comunidad Que ha tenido que adaptarse a formas de vida Muy distintas a las de su origen Un modelo urbanístico que ha consolidado Una comunidad a la cual La administración municipal Ha dotado con hospital, colegios, ludoteca Jardín infantil Y estación de metrocable La más reciente transformación En sus hábitos de vida Que afronta la comunidad de Nuevo Occidente Es la revisión periódica de la línea matriz Una inspección que debe realizar EPM En cumplimiento de la reglamentación técnica Expedida por el Ministerio de Minas y Energía Para garantizar la seguridad En las instalaciones de suministro De gas natural domiciliario El costo de la revisión Que se debía hacer cada cinco años Lo asume el propietario de la vivienda Y no es mayor a los 11.400 pesos Este es un requisito Para tener el servicio de gas natural domiciliario Personal especializado Que está acreditado ante EPM Revisa el sistema de tubería Ubicado en las áreas comunes de los edificios Y que forma parte de la instalación Para el suministro del gas Aquí vive una comunidad Que en muy corto tiempo Se ha apropiado del territorio Vive en armonía Y contribuye con el desarrollo social de Medellín Es decir, son un nuevo occidente Bueno, sin lugar a dudas El gas es transformación Yo voy a aprovechar que está A ver, venga, revíseme A mí usted ya vio Entonces, en teoría Entró por aquí, ¿cierto? Y por aquí llegó hasta la mía Y entonces en la mía ¿Cómo la ve? Se ve bien Estaba azul la llama Básicamente yo como funcionario de EPM Voy a velar porque Tu instalación tenga un certificado De conformidad Es pedido por un organismo De inspección acreditado Básicamente Incluso hace poquito hicieron la revisión Excelente Entonces creo que están En condiciones seguras Aquí no hay ningún problema Con eso estoy tranquilo Correcto Perfecto Entonces bueno Vamos ahora en detalle Primero Cuando vemos en San Cristóbal Una cosa como esta Eso es impresionante Lo que te decía Eso es transformación social Si uno tiene gas y agua Desde ahí ya La calidad de vida Cambia por completo Pero entonces Hablemos Cada cuánto hay que hacerle Mantenimiento A la de la casa Y a la de la urbanización Al edificio A la línea de matriz Correcto Digamos que vamos Nos remitimos a la regulación vigente Cada cinco años Eso no es de EPM La instalación es propiamente del usuario Pero la regulación pregunto La regulación Estamos hablando De la 059 Que es de la CREC Expedida en 2012 Posteriormente El Ministerio de Minas y Energía Expedió una resolución La 90902 Que es el código De redes internas Mediante las cuales Se instituye O se define Cuáles son los mecanismos Para poder certificar las redes Perfecto Entonces esas son las que determinan La periodicidad para hacerlo Así es Entonces la de la vita Es cada cinco Cada cinco años Cada cinco Y que hacen ahí Que se hace Bueno Tenemos que delimitar Las dos redes La red de la línea de matriz Que básicamente Es una verificación De hermeticidad Y determinar Que técnicamente Cumple Es decir Que las condiciones De trazado Que esté bien soportada La tubería Que no hayan condiciones Inseguras Y adicionalmente Que no hayan problemas De corrosión Y ya en la red interna Pues ya digamos Que tiene un alcance mayor Porque ya hay equipos De digamos Que están Quemando el gas Y evidentemente También ahí se hacen Las mediciones adicionales De monóxido Se determina Digamos ya La hermeticidad Propiamente en la red interna Y digamos Que también Se verifica Que la red Técnicamente Cumpla Que los artefactos Estén bien instalados Y que técnicamente No haya ningún problema Para el usuario Yo creo que como usuario Estamos muy conectados Sabemos mucho De la que entra Ya en la casa Pero creo que Con la otra La gente Con la línea de matriz Como que pronto La conocen tanto Vos como ingeniero La gente Le estuvimos preguntando En un box pop Y vamos a ver Para ver si te sirve Si sacas ideas O a ver si estamos Muy perdidos En el cual es el término Vamos a ver este box pop ¿Qué es una línea matriz? Lo primero que uno Que uno piensa Es femenino Una línea matriz Para mí es una línea De producción Que tiene varias escalas Pues por la especificación Sería la línea principal A donde concurren Las demás Las auxiliares Una línea matriz Para mí Vendría a ser Algo que empata Otras líneas Una línea matriz Es una línea principal De donde se derivan Ya digamos Líneas secundarias Terciarias Una línea matriz Son las tuberías Que permiten Digamos en este caso Particular de un edificio Que permiten llegar Desde la válvula De corte Que normalmente Se encuentra A la entrada De un edificio Hasta cada uno De los centros De medición Hay algunos edificios Donde los centros De medición Están en el primer piso Entonces digamos Que la línea matriz Se extiende solamente A nivel del primer piso Pero cuando los centros De medición Están ubicados En cada uno De los pisos La línea matriz Puede estar representada Por estas figuritas Amarillitas Que permiten La conexión Desde esta válvula Que está aquí A la entrada Del edificio Hasta cada uno De los puntos De consumo Los puntos De los centros De medición También hay otros casos Donde tenemos Unidades cerradas Bien sea Parcelaciones Donde hay diferentes casas O urbanizaciones Donde tenemos Distintas torres También aplica Para centros comerciales Que es la línea matriz Digamos que nosotros Como EPM Llegamos con el gas Hasta la portería O hasta cierto punto De entrada La línea matriz Está representada Por los tubos Que permiten conectar Ese ingreso del gas En la portería Hasta cada uno De los inmuebles Que hay en el lugar Digamos que Dentro de esos inmuebles Pueden ser Locales comerciales Si estamos hablando De un centro comercial Pueden ser viviendas Si estamos hablando De una parcelación Incluso edificios Entonces la línea matriz En este caso No solamente es esta tubería Que llega hasta cada uno De estos puntos Sino adicionalmente Como les explicaba En el edificio Viene siendo adicional Esta tubería Que permite llegar Desde el primer piso Hasta cada uno De los centros de medición Bueno Edwin Primero agradecíle A Juan Camilo Que hizo semejante maqueta ¿Sí o no? Juan Camilo Y la sobrina La sobrina Fue la asistente Que le ayudó ¿Por qué? ¿Arquitecta? Porque es arquitecta Estudiante de arquitectura Sí Pues dijo No venga Yo le ayudo con eso Para que no quede mal Claro Todo el mundo pone Mándale el agradecimiento Porque sí Para nosotros Cuando uno lo ve así Lo entiende mucho más fácil Claro Entonces bueno Vamos a entrar en casos Hipotéticos Este no es hipotético Esta es una urbanización En la que yo tengo Mi apartamento No tiene un administrador Entonces ahí como se hace Para juntar a todos Los copropietarios Para hacer una revisión De la línea matriz Así es David Pero el tema no es fácil Pero evidentemente Pues digamos que entendiendo Y la gente va a entender Que a partir de digamos De que Certificando la red Verificando que técnicamente Cumple y que no da ningún riesgo Pues evidentemente La gente entiende Que se tiene que poner De acuerdo Para eso EPM va a disponer De una fuerza Digamos comercial Para poder alinear Digamos a cada uno De los propietarios O usuarios del servicio Para poder prestar El servicio Propiamente de certificar La red Y ya digamos La parte Del cobro Pues específicamente Ya es parte De lo que nosotros Evaluaríamos Con cada copropiedad Ah bueno Pero eso está interesante Entonces tiene un cobro Ese cobro ¿Cómo se hace? ¿En dónde se paga? Bueno Aquí hay que Enfatizar bastante Que Todo Digamos Ningún funcionario EPM Ni contratista Está facultado Para recibir dinero Todo se hace A través de la cuenta De servicio Entonces Ese es el mecanismo Que realmente Está definido Para poder hacer Estos pagos No hay que pagarlos A través de la cuenta De servicio Así es No hay ningún otro Y está Por estratos ¿Es diferente El valor que tiene? Sí Digamos La línea matriz Digamos Que se logró Hacer una Estratificación Del cobro Básicamente Por ejemplo Para estrato Uno y dos Se cobraría 10 mil pesos Alrededor de 10 mil pesos Por centro de medición Y entonces Ya digamos Daría cobertura A toda la línea matriz De toda la copropiedad A la vecina El vecino Es diferente Esta de la línea matriz A la de cada casa Son dos diferentes Porque hay que hacer El chequeo De la línea matriz Que es la que te está Llevando el gas A la urbanización Desde la válvula Hasta que entra En tu apartamento Y otra cosa La de la casa La del apartamento Que esa ya la conversamos Y esas distintas Llegó aquí hace poquito Ya la hicimos Excelente Muy chuleados Muy juicioso Pero la otra No la hemos podido hacer Porque faltan dos o tres vecinos Que nada Pero lo pueden lograr Definitivamente Entender que Lo que busca la regulación Y propiamente nosotros Como distribuidores de gas Es que la comunidad entienda Que es por la seguridad misma De ellos Y que evidentemente Cuando logramos Certificar la red A través del organismo De inspección Digamos Se da la parte De tranquilidad Que la recumple Esta hermética Que no hay ningún riesgo Tanto para los usuarios Como la comunidad en general Claro que sí Vamos a ver entonces No te puedo corchar Ninguna pregunta Pero yo creo que Con esta de pronto La próxima Dice Nuestra trivia de hoy ¿Qué es Tirol? Yo veo la cara A urbanización de Nuevo Occidente Si la sabe No me la diga B antiguo teleférico De pajarito O C Al fajía usada en la finca Que ocupaba los terrenos De pajarito Esto es EPM va camino al barrio Ya regresamos Y esto es EPM va camino al barrio Estamos con Edwin Carvajal Que nos está hablando Del gas Más puntualmente De la línea matriz Y le tengo esta trivia vecina ¿Qué es Tirol? A urbanización de Nuevo Occidente B antiguo teleférico De pajarito Y C al fajía usada En la finca Que ocupaba los terrenos De pajarito Y primero le pregunto A mi vecino Vecino La A la B La C Aquel dice que la H No me la diga Esto es más difícil De poner de acuerdo Que los Es que son los vecinos míos Para ponerlos de acuerdo Para recoger la plata Para la línea Bueno ¿Qué decís vos Edwin? A B o C La A Te veo muy Vos conocés mucho por aquí ¿Cierto? Ah es que El sistema no es Vamos a ver que tanto conoces Y conocerlo Siempre los corcho Vamos a ver Eso es correcto Urbanización de Nuevo Occidente Oiga Tiene un montón de torres Tiene un montón de torres Más de 600 apartamentos Hay en esto Eso debe ser un reto grande Para poder ponerlos De acuerdo todos Para hacer la revisión Así es Hablemos de los contras ¿Qué pasa si yo no le hago Entonces la revisión A la línea matriz? Bueno Aquí hay que entender Que la norma Sí es digamos Supremamente rigurosa En términos de que Se tiene que contar Con el certificado De conformidad de la red Y por lo tanto Pues es una causal De que efectivamente Hay que suspender el servicio En caso de no Contar con el certificado ¿Cuánto tiempo de gracia tiene? ¿Cuándo llega el comunicado? Bueno Digamos que en eso En eso hay suficiente tiempo Cinco meses antes Se inicia un proceso De comunicación A través de cuentas de servicios De los procesos comunicacionales Que tiene PM Entonces hay suficiente tiempo Para que se den por enterados Y que puedan programarse Efectivamente Y poder llamar Y poder programar La revisión Y la inspección De la red Incluso yo que hago parte Del cero papel A mí me llega por correo Por ahí también llega Ahí mismo Ojo que viene Ya ahora que no Cuando me atrasé Porque no respondí Ahí sí me llegó Un papelito a la casa Ojo Que si no lo hace Lo cortamos Así es ¿Y si lo cortan? ¿Qué tan? Bueno Eso es lo más indeseable Pues no queremos De ninguna manera Pero hay que entender Vamos a meterle tensión Al programa Terror ¿Qué pasa Si nos cortan el gas? Bueno El usuario Tiene que llamar inmediatamente Pues evidentemente Nosotros Orientarlo Para que efectivamente Haga su inspección De la red A través de un organismo Acreditado Y de tal manera Que cuente con el certificado Inmediatamente Le habilitamos el servicio Salgamos de duda Siempre me decís Que un organismo Habilitado Acreditado Acreditado ¿Eso es EPM o? No EPM nosotros Como distribuidores Podemos contratar Un organismo Un organismo De inspección Acreditado Organismos de inspección Hay varios Aquí en el medio Y nosotros Como EPM Tenemos varios Contratados Digamos Contratados Directamente con EPM Insisto Eso lo faculta La regulación No hay ningún inconveniente Pero también Hay unos terceros Que pueden estar También prestando El servicio Nosotros Como EPM Pues digamos Que prestamos El servicio De cara A que pueda El usuario En última instancia Acceder Primero A todo lo que Corresponde con EPM Y poder acceder A la financiación De la revisión Pero Evidentemente Si el usuario Decide hacerlo Con un tercero Pues en la línea De atención De EPM Puede consultar Cuáles organismos De inspección Hay en el medio Que tengan Su acreditación Vigente Que es muy importante Tenerlo en cuenta Porque Puede existir Organismos de inspección Que por cualquier Conducto A cualquier situación Le retiran la acreditación Y no están facultados Para hacerlo Entonces Emitirían Certificados Que no son Válidos Y que no Permiten dar La tranquilidad Que realmente Queremos En nuestro sistema Y una pregunta rápida ¿En qué cuidados Hay que tener? Bueno En gas No intervengamos Las redes Siempre que queramos Hacer una reforma Lo hacemos A través de los Mecanismos de expeditos Que hay A través de un Instalador Certificado Con competencias Laborales vigentes Y hacer Cumplir con todos Los procedimientos Que están establecidos Para poder Certificar la reforma También Las recomendaciones De seguridad Evidentemente Tener precauciones Con las válvulas Hacer la certificación No manipular Y si se tiene Alguna duda Pues llamar A la línea de atención Para poder Que PM Le preste oportunamente Cualquier atención Que requiera Perfecto Ahí están las líneas Pongámoslas también Ahí nunca sobra Aunque yo en estos días Hice un censo ¿Cuánta gente Sabía el teléfono? Casi todo el mundo Lo sabe 4444115 Eso que también Tenemos a EMA Ahí está apareciendo En pantalla Por si no lo tiene Vecina, vecino Comuníquese 302-3115 También estamos Por ahí Y vamos a estar Puesta en escena Para que veas Cómo se vive Con el gas En mi comunidad Hola, buenas tardes Muy buenas tardes Mucho gusto Mi nombre es Idalí Rojas Un placer Doña Idalí ¿Cómo está Martín Baro? Me cuenta por favor ¿Eso es la línea matriz? Sí señora Pero es que yo veo Que eso es un viajado De tubos Sí señora Esa es la revisión Que se le realiza A la línea matriz Que pasa el flujo de gas A todos los apartamentos En la unidad Ah, pero usted es El inspector de EPM Sí señora Lo que pasa es que Mis vecinos y yo Estamos muy preocupados Porque es que nosotros Vemos que eso es un viajado De tubos Y no entendemos Que es esa La línea matriz No señora No se preocupe Esta revisión consiste En verificar La línea matriz Que es la que le presta El flujo de gas A todos los Interiores De la unidad Pero es que lo que pasa Es que hace algunos días Vinieron de EPM Y revisaron Las partes internas De los apartamentos En la línea de gas Ah no Lo que pasa es que La revisión que le vinieron A realizar Es la revisión De los cinco años Esa es interna Y esta es externa Lo único que sí es igual Es que cada cinco años Por ley Se realiza la revisión O sea que se deben De hacer las dos Sí señora Las dos Cada cinco años Cada cinco años Ah vea pues Yo creyendo que no era Sino la interna Y la externa no Entonces eso es obligatoria Sí señora Y en caso de que Los usuarios Y propietarios No nos permitan Hacer la revisión Se suspenderá el servicio No yo sin ganas No me quiero quedar Necesitamos el agüita caliente Para podernos bañar Y hacer el tintico No se preocupe Con la autorización De usted Y de los propietarios Vamos a realizar la visita En caso de que Todo está bien Entregamos el certificado Pero si hay alguna falla ¿Qué hacemos? Si hay alguna falla Pues procedemos A corregir los defectos Y EPM Les hace el cobro A cada apartamento Hágale pues Como eso es tan rapidito Entonces yo voy a mi apartamento Y hago un tintico Para que compartamos Tranquila Que no me lo pierdo A estos A estos Estos son los muchachos Que hay que llamar En caso ¿Cierto? O sea Es que ven Es que acá en el edificio ¿Cierto? Dora Ella es plomera Ella Le encanta la plomería Dora la plomadora Ella dice que ella Se encarga de eso Que ella revisa Pues como Si yo le haría un llamado A todos Digamos nuestros usuarios Que digamos Estamos muy pendientes De las comunicaciones De EPM Porque existen también Digamos en el medio Personas inescrupulosas Que están mandando Comunicación Que no es Veraz Que no cumple Con lo que Hablamos de la regulación Entonces Posiblemente engañen Al usuario Entonces Frente a cualquier duda Llame Asegúrese Para que Definitivamente No lo No lo No lo tumben ¿Cierto? No lo tumben Y no se arriesguen Y lo dejen con un problema De seguridad posiblemente Claro Ahí está el tema Últimas dos preguntas Rápido Yo cuando me voy de viaje Entonces en mi casa Hay la palanquita Allí la tengo Para el calentador del agua Y otra que es la de la cocina Si me voy de viaje Yo bajo esas Para que quede cerrado ¿Debería ir a esta válvula también? Si vas para un viaje largo Pues siempre es recomendable Llamas a EPM A EPM Ahí te suspende el servicio Desde digamos La válvula de corte General de tu instalación Pero de resto Mejor no manipular esa válvula Digamos que los centros de medición No es conveniente manipularlos Porque evidentemente También puede generarse Cualquier situación Y que Hablando también De centros de medición múltiple Puede cerrarle La del vecino De pronto si tienes dudas Eso es el de los aguacates buenos De aquí Para el sudado Para el sudado Sí ¿Qué? ¿Vamos por el aguacate? Sí Camine vamos Salgamos por el patio Falta más Aquí no pasa nada ¿Quién va a invitar al aguacate? Edu, le tocó invitar al aguacate Ah, sí Que no saque la billete Ha, 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 ha Ha, ha, ha